...y metió el paso profundo para Avenatti, mano a mano con el goleguero... ¡Avenatti! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Apareció Avenatti, apareció goleador tras un gran pase a la Anil, le dijo... Tomás Elo, lo puso entre los defensores, lo dejó de cara con el arquero palermitano... Definió bien Avenatti de sur, gana River aquí en el zarol de 1 a 0. Rusa, Olaza, va a venir el remate de porra... ¡Golazo! ¡Gooooool! Bueno, y apareció una joyita acá en la tarde del Prado, Gonzalo Porras, precioso, tiro libre del número 13 del equipo de la Garcena... ...para poner el 2 a 0, nada que hacer para Fuentes, gana bien... ...para la Anil, está habilitado, engancha el futurista de la Anil, mete el centro rastrero... ¡Gooooool! ¡Torresilla! ¡Gooooool! Notable jugada colectiva del equipo de Almada, la inició Avenatti con un pase de zurda... ...abriendo la cancha para la Anil, a la Anil, tocó al medio y apareció Torresilla... ...que trepó toda la cancha, apareció por el segundo palo, definió de derecha, gana bien River... ...cara el bicho, sigue Techera, se metió en el aire, escapó muy bien el pase... ¡Gooooool! ...que lo había tenido en la anterior a Avenatti, tras pase de Leandro Rodríguez, bueno... ...segundo después Techera se fue por izquierda, y como todos pensaban que iba a tirar el centro atrás... ...decidió definir el primer palo, al palo de Fuentes, que no pudo responder, respondió mal en esta... ...ganar River 4 a 0 de decisión... ...metió el balón para Avenatti, giró a Avenatti, remate... ...al palo más lejano de Fuentes, buen gol del número 9 que cierra un partido bueno, muy bueno diría yo... ...ganar River 5 a 0 acá en el Prado, ¿llegarán más?